Yau, me sienta récords, eh. Cuando comienzo a escribir pasan cosas extrañas, de la libreta caen hojas como si fuese otoño. Suelto emociones en canciones, mi cerebro se acciona, esto me aparta de los daños y vuelvo a pensar en lo mismo. La eternidad como un poco de esta mente enferma y no pienses que esto me lo invento, en serio, no miento. Te querría ver hablando con fantasmas y veo más allá de las cosas. Cuando lo cuento la gente se ríe y dicen que estoy loco. Intento explicarlo todo en el cuaderno, pero siguen con Platón en la caverna y te lo juro que yo no soy capaz. Quisiera volver a cuando era un inocente, cuando absolutamente todo daba igual, cuando no reflexionaba acerca de la muerte. Y mi suerte sería tenerte, pero me encuentro cómodo escribiendo arte. Y no hables, detente. Que a palabras necias me hago la de Van Gogh, serpientes que dicen que no mienten, mientras te susurran con su lengua bifida, con su corazón de piedra, te dicen que te quieren, que sienten. Te las clavan y después se hacen las víctimas, y no hay más, sigo en la cima de las pirámides, con muchas cosas que decir y se impone mi timidez. Y en un segundo mi cabeza explota, lo noto, se acabó, no te doy más la lata, no, seguimos juntos, los mismos de siempre. Necesitas récords, ok, ok.